Oye, atención con esta información, un panelista de matinal contó lo siguiente, Hugo Valencia dijo que Janela Marengo cerraría su tienda o estaría obligada a cerrar su tienda. Ya, ese comentario ya lo había escuchado de mano, de boca de alguien. Ya, y nosotros fuimos a investigar, ¿será verdad que Marcelo Salas era el responsable de pagar ese arriendo y que por lo mismo, por la separación, la tienda ya no va más? Cada día surgen nuevos antecedentes acerca del que podríamos llamar el quiebre más mediático del último tiempo. Hoy día el local está en arriendo para otras personas, de hecho ya entiendo que va a cerrar la tienda según la información que a mí me llega de una persona que también me corrobora el dato de que ellos están terminados. Así como escucha, el panelista de Farándula, Hugo Valencia, asegura que Marcelo Salas habría dejado de pagarle el arriendo a Janela Marengo. Yo la información que manejo es la relativa a la tienda. Janela estaba trabajando hace ya un buen rato en una tienda que tiene un lugar en el sector alto de la capital, en donde vende unos zapatos muy exclusivos y que entiendo que era un local que le arrendaba Marcelo a ella. Janela estaba muy feliz con este emprendimiento, por lo tanto, cerrar la tienda tan poco de haberla abierto, no sé, a mí me hace un ruido. O sea, digo, acá tiene que haber existido algo, quizá ella no tiene los recursos hoy día para poder mantener el arriendo de ese local. Así no más, el gran sueño de tener su propia tienda de ropa estaría llegando a su fin. Janela Marengo, al parecer, no puede pagar el alto costo del arriendo de este exclusivo local de Vitacura. ¿Y será la pelea entonces de Marcelo Salas la que la obliga a cerrar? A mí todo me hace sentido. Como dice el humorista, todo cae ese apoyo. Yo creo que ella está partiendo con ese negocio. No lleva mucho tiempo. Los que son empresarios, los que han tenido algún emprendimiento, saben que tiene que pasar por lo menos un año para que se empiecen a obtener ganancias en un local comercial. Este año no ha ocurrido en el caso de la tienda de zapatos de Janela Marengo. Por lo tanto, quizá ahora se ve obligada, sin el apoyo de Marcelo, si es que están separados, a tener que cerrarlo, ponerle un arriendo. Maca Venega nos contaba que hace poco había recibido un llamado de Janela Marengo para pedirle una ayuda con respecto a su arriendo. A lo mejor el local donde estaban era tremendamente caro o en ese mismo local pueden arrendar a otras personas, a otras tienditas más. Así podríamos decir que los rumores de quiebre de esta pareja, que tan feliz se veía, se están confirmando. Y es que al parecer tenían varios conflictos. Ya lo dijo Laura Prieto. Por lo que yo sé, ellos tienen una relación bastante tormentosa. Terminan, vuelven, terminan, vuelven. Y ahora Hugo lo confirma. Yo creo que probablemente puede ser una pelea y nada más. Que nosotros nos enteramos y eso puede haber provocado un distanciamiento. Y es que sabemos que Janela Marengo tiene un carácter difícil. Tiene sangre italiana que corre por sus venas. Es una mujer de carácter. Es una mujer a la cual decirle que no... Perdón, no tiene que ser sencillo. Y sabemos que Marcelo, que es muy calladito que se ve, frente a las pantallas también tiene un carácter. O sea, lo vimos en el video de lo que ocurrió en las playas del Caribe. ¡Cuéntame! ¡Vamos a bajar, Rubén! ¡Vamos a bajar! ¡No, déjalo, déjalo! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Está tranquilo, sacado ahí! ¡Cuéntame la mano! ¡Está pedísimo! ¡La mano! Por lo tanto, yo creo que es probable que esta efectivamente, como dice Laura, sea una pareja explosiva. Yo no opino absolutamente nada que no tenga que ver con mi relación. No te opinaría ni de la mía, te voy a opinar de relaciones ajenas. ¿Complicado esto? ¿Ah? ¿Complicado el tema ahí? No, yo no opino de nadie, de otras personas. Malos tiempos para la que parece ahora es la ex del Matador Salas. De hecho, según nuestro reporteo, la guapa habría decidido hacer las maletas e irse un tiempo de viaje mientras pasa la tormenta. Oye, esa es la información que dio a conocer Hugo Valencia y el programa Bienvenido. Son ellos finalmente los que afirman que Marcelo Salas, primero, le pagaba el arriendo de la tienda a el naparengo. ¿Qué le tiran y me preguntaba ya de vuelta? Porque así lo hicieron ellos. Finalmente lo dejaron en batalla, que finalmente ellos se habrían separado y que por lo mismo, Marcelo Salas le dejaría de pagar. Puede haber un tecnicismo. Como decía César, un tecnicismo. Que en ese local que está ahí, que han habido varias cosas antes, son... Oye, hay varios locales adentro. Ah, era como un... Es como una galería. En cuanto había uno que se llamaba Galería Ramírez, ahora se llama Patio Mod, que es estupendo. Que es lo que se lleva ahora. Oye, pero igual, el Patio Mod es maravilloso porque es de mi familia. Ya, pero en el fondo... Pero espere, puede ser un arriendo adentro que esté también. Eso que puede sonar, pero el tema es por qué, insisto, por qué tendría que él seguirle pagando. Porque él quizá le ofreció ese arriendo. Pero cuando estés pololeando, te ofrecís la luna y después te envuelves la luna nomás, chao. No, bueno, pero... No, así a mí me dio la luna y me la llevo. Si querés ponerle una tienda, te dicen, no, oye, pon la tienda, pon la tienda, es que no sé, porque después se pasa si no estamos juntos. No, no te preocupes, de ahí arreglamos. Tú no devolviste tanto. Y termina... Granillo, ni una cosa. Ya lo empeñó. Y caí, caí. Y queda. Pero espere, si tú terminas, pongámonos en el caso. ¿Qué? Creámosle a Hugo. Si el señor Marcelo se la estaba pagando, porque están pololeando, no están en una relación, uno dice, ya me valen todo, no le pongo las lucas, ahí tengo las lucas, ahora a lo mejor un porcentaje, lo que sea. Y termino con ella, ¿por qué lo vas a ir pagando? Pero si se la regaló. No hay que empezar el negocio, ¿cómo va a terminar el negocio? No se la regaló. Después ya no es capi para mantener ese negocio. Chau, ahí tú lo vayas, está bien, pues. Bueno, pero no es llegar y cerrar la tienda, hay que pagar costos y un montón de cosas. Ah, bueno, pero también quieren la chancha y los venden ustedes. Aparte, mira, Marcelo, yo voy a mirar acá. Marcelo es un gallo muy buena onda y que además le va estupendamente bien económicamente. Entonces no me sorprendería que si termina, yo tengo idea si terminar o no y tampoco voy a saber. Pero si llegara a terminar, no me sorprendería que le dijera, afírmate, que te vaya bien y ahí vemos cómo lo son. Pero no tajante. Y si lo hizo tajante, muy bien hecho. Sí, pero es que no es así, era un mal gallo. Yo tengo la sensación de que no se han separado, que simplemente puede ser una diferencia y que están en ese proceso de reconciliación. Mira, pero tenemos imágenes de lo que habían publicado en sus cuentas de redes sociales. De hecho, esta luna llena de la que disfrutamos hace unos días ahí, Marcelo Salas comentaba, lo culpes a la noche. Pero ella no dice nada, ahora lo borró. Lo borró, de hecho, quedó la foto de la imagen, pero sin texto. Pero ellos, si pusieron la luna, es que siguen estando enamorados. Déjenme creer en el amor. Ay, por favor. Nacho. No estoy hablando de tonka, no me digas nada. El novio tiene la mosca ahí. Después me calla. Te regalé la luna. No, pues Claudia. Esa luna puede ser para la novia, para la amante, para la primera persona, para la cartera, para todo el mundo. ¿La luna no la había comprado Farca? Y además, la luna es de un chileno. La luna es de un chileno y no es precisamente Marcelo Salas. Pero si tú posteas, pongamos todo esto en el supuesto. Tú, el hombre sin amor. Desde la época del messenger, se ponía la luna ahí. Si tu boluda postea o tu ex o lo que sea, una luna. Y después posteas tú otra luna. Ya, pues es como, piensen que por ahí se descubrimos lo de Amaya con él. Cuando uno está en la... Claro, blanquearon su relación. Cuando uno está en la... Y después, Yanela, por eso le responden otros. Yo no te pido la luna. Yo no te pido la luna. O sea, bueno, señor. Payasín, por favor, queremos escuchar en este momento. Pero sí, yo creo que hoy día las grandes declaraciones de amor y los grandes quiebres se viven a través de las redes sociales. Es imposible finalmente no hacerlo. Porque es parte de nuestras vidas. Payasín, Payasín. Me vas a perdonar. Pero la canción más bonita de Luna es cuando la Ana Gabriel le canta. Luna. Me vas a perdonar, Payasín. Luna, Luna, Luna. Tú sabes que... Tú sabes que la quiero. Luna, 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 Luna. Pero cuando uno... Mira, Álvaro, cuando uno está enamorado... Dale, Payasín. Oye, Napster, Napster no está funcionando bien. Cuando uno está enamorado, señores, se los digo, uno en general, o triste, pone imágenes que tienen que ver con algo melancólico como la luna, unas flores a palar. Entonces terminaron. Eso es un palo para ti que no crees en el amor. Entonces terminaron. Bueno, mejor una pelea. Mira, ella le pone, yo no te pido la luna. Ella le está diciendo... Claro, no te pido el alquiler. Estamos todos. Ella le está diciendo con eso en el fondo, oye, no te pido tanto, no te estoy pidiendo la luna. El alquiler. Ya me caso en la cuestión que te voy a poner. ¿Qué palos tirabais tú cuando estás en el merequetá? ¡Enferma! ¿Qué palos tirabais? Cuando ella terminaste, ¿qué te iba a casar? ¿Qué no, qué no te iba a casar? Y un palo, si ya no. ¿Qué tirabais? ¡Caldado, que arranca! ¡Ah! Pero posteaste algo así. ¿Pero posteaste algo? ¿Estáis loco? No, no, ya. Yo no mentí la mi vida privada. ¡Ah! Yo no mentí la mi vida privada. Pero si claro, subía fotos de tus cuentas que tienes, o sus trabajos. No, aquí haciendo mucho deporte, muy ocupada, no tengo tiempo para otras cosas. Estoy muy ocupada, no tengo tiempo para otras cosas. Estoy muy ocupada, no tengo tiempo para... Maravillosa es la canción. ¿Qué haces para allá si... ¿Nachos hasta la canción? Sí, nos pusimos romántos. ¿Esta? ¡No! ¡Esta es la más linda! ¿Por qué Nacho como que le canta la luna? ¡Es que le está cantando la luna! Mira, ella le canta la luna, porque le dice que... ¡No, ché! ¿Por qué Nacho la canta mirando la luna? ¡No, no, no, en el alma! Pero mira, escuchen. ¡Cántala! Oye, pero él como que le canta la luna, y que la luna le diga a él que ella no echa de menos. ¿Por qué? ¿A él? Sí, pues. Espera, ¿por qué Nacho no explica una canción que entendemos? La gente que sigue Ana Gabriel en la casa entiende esto son unos... ¡Mira, tú qué sabes! ¡Hey! 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 ¡Ahora, Rusia! ¡Hey! ¡Rusia baila! ¡Oh, ya! ¡Oh, Rusia baila! ¡Esto es el chico! ¡Rusia baila! ¡Baila! ¡Baila, dale, dale! ¡Baila! 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 ¡Esto es la imagen del Festival de Norte! Pero no va bien cuando bailando cantando luna y no la tiran. Oye, no, Ana Gabriel efectivamente contó el cariño y el respeto a sus seguidores que son fieles seguidores también de esta artista. Pero hay una canción también, hay una canción payasín también que podría definir este momento. Una noche loca, una noche loca de Barabá, Barabá y Rombá. ¡Barabá! ¡Barabá! Cántenle a la luna, cántenle. ¿Por qué le gusta ya? ¡Hey, hey! ¡Qué chupiaceta! ¡Hey, hey! ¡Qué chupiaceta! ¡En el fondo tenemos una voz comercial! ¡Es día viernes, comienza el fin! ¡Coco!